¡Buenos días a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Patita World. Durante los diferentes capítulos vamos a estar trabajando sobre los problemas de comportamiento de perros que nos resultan incómodos o molestos. Pero es importante saber que estos problemas de comportamiento tienen una raíz y solamente es un síntoma lo que vemos. Para poder ayudar a nuestros perros y entender qué nos están queriendo decir, es importante entenderlos y mejorar el vínculo y la comunicación. Para eso les presento al protagonista, Kovu. ¡Venga! Hoy vamos a hablar sobre destructividad, perros que te rompen todo. Los perros no rompen las cosas porque sí. Es importante entonces que primero descartemos cualquier causa clínica, cualquier malestar que le pueda estar ocurriendo. Más allá de esto, entonces vamos a ver las diferentes causas comportamentales que pueden traer este problema de comportamiento. A veces puede ser que el perro esté tratando de llamarnos la atención porque quiere que juguemos con él y le dediquemos un tiempo. Es bueno encontrar momentos para compartir con él a diario. Es importantísimo. Pero si estos momentos se los dedicamos cuando nos está llamando la atención, va a entender que esa es la manera de comunicarse con nosotros y de esa manera lo va a conseguir. Ignorarlo acá va a ser una muy buena herramienta. Si tu perro es muy inquieto, puede ser que se deba un exceso de energía acumulada. En este caso es importante que le dediquemos tiempo al aire libre, que juguemos con él, teniendo en cuenta que los diferentes tipos de perros tienen diferentes niveles de energía. Acorde a nuestro perro vamos a tener que dedicarle más o menos tiempo. Aun así tu perro salga a pasear frecuentemente, puede ser que se esté aburriendo, ya que tenemos energía física y energía mental. Lo que deberíamos hacer es conseguirle juguetes interactivos para que trabaje su mente o rotar los juguetes para que no se aburra y termine agarrando cosas de casa. Si la destructividad ocurre cuando se queda solo en casa, ladra, huya, rasca la puerta y nos sigue a todos lados, es importante que descartemos que no nos encontremos con un caso de ansiedad por separación. Para ayudarlo es conveniente que no nos despidamos de él cuando nos vamos ni lo saludemos efusivamente cuando llegamos. También lo que podemos hacer es no dejar que nos siga a todos lados en casa, darle espacios en soledad para que tenga su propia independencia y practicar salidas programadas. Comprender a tu perro es la mejor manera de ayudarlo y lograr así una mejor convivencia. Eso fue todo por hoy, pero te invitamos a que nos sigas en Facebook, YouTube y Twitter. No te olvides de seguirnos y te enteras así de todos los nuevos capítulos que subamos y consultamos todo lo que necesites. ¡Chau! ¿Suelta? ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Señor! 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 ¡Señor!